www.organizacionespermi.com A continuación, vamos a presentar un tema Un tema dedicado en especial para el gran amor de mi vida Y dice David Spermi, que está grabando en mi educación Y este tema va a dedicar en especial para todos los enamorados El tema nos dice... Y ya lo escuchaste, el tema nos dice... Amor de verano Estas son las cumbias del recuerdo Recapal, a ver gota Saludos especiales, para Uribe, José, Alexis, Sdo, Dodo Toda la gente, son amigos de Estación Caer Para toda mi gente del Palojo, bienvenido Para esos paridos dos peces, por la vía catacoles, a ese paso, Sergio, bienvenido. Para esos San Luis dos peces, para todo la hermandad inglesa, y carnalito de acá, pero con todas las organizaciones verde, San Luis Covallero, para mi carnalito Chilichaca, Ojalma, bienvenido. Con ritmo y con sabor, este es el amor de verano. Saludos especiales, hasta la puerta 6, Argentina, para mi carnalito Andrés, Caso, discos del cumia, de bandera, de su ventaña, de su filuja, y de Fernando Miro. Es el amor de verano y con sabor, ese es el amor de verano. Para el suno de ocupar, aquí en ellos, que siempre me voy a amar, que siempre me voy a amar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!